¡Mira papá! Todas estas personas vinieron solo para honrarte. Se siente bonito, hijo. No te mentiré. ¡Dan Quagmire! ¡Wally, qué gusto! Él es mi hijo, Glenn. Mucho gusto, Glenn. Debes estar muy orgulloso de tu papá. ¡Claro que sí, señor! Fue un honor servir con él. Vamos, Dan. Te invito un trago. ¡Qué gusto verte de nuevo en tu elemento, rodeado por hombres! Por hombres. ¿Ves, Quagmire? Te dije que era gay. ¡Cállate, Peter! Hola. ¿Eres el hijo de Dan? Así es. Tu padre fue muy valiente en el sureste de Asia. Llevaba provisiones a donde otros no se atrevían a volar. No sabes cuántas idas y venidas le tocaron a tu padre cuando serví con él. ¿Eh? Glenn, no me hubiera perdido esta noche por nada. Todos aquí admiramos a tu padre. Entraba a las barracas y hacía que todos los soldados se sintieran nobles. Era muy bueno con las partes nobles. ¡Ay, Dios! ¡Lo llamábamos el penemérito! En entrenamiento de rifles siempre me limpiaba la culata. Un día bebimos y acabamos bajo la mesa. Si a alguien querías en tu retaguardia, era tu papá. Tu papá tenía el mejor pene de la armada. ¡Ya basta! ¡Cállense! ¡Cállense todos! ¿Papá? ¿Eres gay? ¿Qué? Que sí eres gay, papá. Oh, Glenn, no soy gay. ¡Dime la verdad! Te estoy diciendo la verdad. Cálmate ya. Estás arruinando el baile. Sabes que me encantan los bailes. ¡No digas eso! ¡No estás ayudando! Hijo, tienes mi palabra. Yo no soy gay. ¿Lo prometes? Lo prometo. Está bien. Sí te creo. Pero soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y estando en cuajo, planeo someterme a una operación de cambio de sexo. ¡Ay, por favor! ¡Sólo sé gay! T scenothería del rey ¡Ost photographamos! ¡No creerlo! ¡No Société Radio-Canada yendo a nadie